Música Buenas chavales, soy Trevor Hoy voy a traer un contenido diferente al canal Bueno, no es tan diferente Pero voy a traer un partido competitivo 100% completo y os lo voy a explicar y tal Así que antes de empezar, si queréis Dejar un comentario o un like diciendo que Si queréis más de este contenido De partidos competitivos o no Si queréis contenido más casual, jugando y tal Así que vosotros decidís, ¿vale? Pero bueno, os hago un mini resumen de lo que era Estamos en la liga organizada por Tim Que soy Álvaro 845 Estoy en Code Magic Black con KC Y Geton y yo, ¿vale? Ese es el equipo Y... Y nada chicos, esta era la primera Jornada, la jugamos ayer Y era contra G-Bots, ¿vale? Un equipo español y nada Hoy os voy a traer literalmente todo el partido completo ¿Vale? Y pues esto ya es La primera partida que jugamos, ¿vale? Esta es la primera partida que se disputó El primer modo de esta liga es bastante curioso Es en el modo de zona restringida Aquí MF me revienta Pero bueno, ahora ya voy a entrar en más detalles De la partida Vamos con un tick de medio que va muy bien KC con Surge Que está dominando completamente el lado izquierdo Y yo con Pam que ahora sí que he muerto Sí que es verdad que he muerto una vez Pero ahora ya va a ser más fácil Voy a poder aguantar mejor este lado Etc, etc, ¿vale? KC está jugando súper bien por el lado izquierdo Y nada más Esto es la primera partida Zona restringida Hay cuatro baneos Cuatro baneos Los baneos significa Brawlers que no se pueden jugar Porque hemos dicho nosotros que no se podían Cada equipo puede escoger dos baneos Y en este caso eran Rosa, Sprout, Barley y Bo Pues nada Voy a seguir explicando un poquito el formato Para que podáis seguir el partido y tal Así que son cinco sets Máximo es un mejor de cinco sets Obviamente si ganas 3-0 Pues ya has acabado, ¿vale? Pues lo máximo son cinco sets Y cada set Tienes que ganar mínimo dos partidas para ganar ¿Vale? Bueno, tienes que ganar dos partidas por cada set Para llevarte el set Así que ya hemos ganado la primera partida De zona restringida Ahora estamos jugando la segunda Y nada Seguimos nosotros con el mismo combo PAMTIC Surge Pero ellos se han cambiado Se han cambiado un poco doble tanque Una decisión nada acertada en mi opinión Pero nada, 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 nada acertada Como veis me los estoy comiendo con patatas Simplemente porque les hago counter Soy una PAM con muchísima vida y muchísimo daño Les estamos comiendo con patatas Y estamos a punto de ganar esta partida Y ya si ganáramos esta partida Pues ya hubiéramos ganado el primer set ¿Vale? Así que Como veis estamos controlando muchísimo Ya hemos controlado la zona derecha De la zona restringida Y después ganamos la zona izquierda ¿Vale? Muy sencillo Ya veréis que ahora no será todo No será este partido tan tan fácil Que ahora es cuando entra la emoción Y chicos nos vemos en el segundo set De Atrapajemas Vale chicos Como ya os he dicho Si ganas dos partidas de un set Pues ya te llevas el set Así que vamos 1-0 en la puntuación total Y ahora empezamos un nuevo set ¿Vale? Atrapajemas Y llevamos un combo Pues ya sé que es muy similar Pero llevamos ese Max En cambio de esa Tara Tara es muy buen brawler Max también Veremos quien se lleva esta partidita Pero a mi ya me está tirando un poquito atrás la PAM Estamos aquí en un duelo de tontos Porque realmente tal Aquí me consigo colar Le hago bastante daño Pero ahora entra en el medio Y con la Torreta de PAM Y la curación de Genio Se cura muy 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 rápido esa PAM ¿Vale? Así que yo ya tengo Torreta Pero estamos aquí en un duelo En el que ellos tienen 100% la ventaja ¿Vale? Aquí Geton le da la mano a la Torreta de PAM En vez de a un enemigo Que bueno no está del todo mal Pero no conseguimos hacer nada así Que tenga mucho valor ¿Vale? Así que Cacés se la intenta jugar por aquí Le quería hacer el lío a PAM No lo consigue Y aquí estamos en una situación bastante mala A mí me pilla Tara No tengo nada que hacer Una vez Tara me pilla ulti Así que aquí Pinta bastante fea la partidita Cacé que se intenta hacer la jugada de su vida Para intentar ganar Obviamente no consigue Muy buena mano por parte de Geton Muy 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 buena mano por parte de Geton Y nada Aquí sí que se nos pone un poco más a favor la partida Yo me intento colar ya por la izquierda Para aplicar presión Cacé que está aquí junto con Genio Es lo que tienen que hacer Jugar muy juntos Y aquí sí que empieza a pintar mejor ¿Vale? Aquí pinta Pues no muy bien Sinceramente no muy bien Pero aquí por ejemplo Muy buena mano por parte de nuestro Genio De Geton Y si esa mano que la falla Esa mano hubiera sido La mejor mano de su carrera en Brawl Pero nos hacen la cuenta atrás Cacé muere Estamos en una situación Bastante peliaguda ahora mismo Tienen cuenta atrás 12 segundos quedan Para que perdamos la partida Menos de que hagamos algo Genio que Lo hace muy bien Geton Intentando matar a alguien Y aquí Geton Solo podemos ganar gracias a él Con una mano Que la falla Pero a ver que no pasa nada Era una mano muy 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 difícil Y empezamos Perdiendo el segundo set Vale gente Segunda partidita De lo que viene siendo El segundo set de atrapajemas ¿Vale? Cambiamos ese Max Por Tara Juego yo Tara ¿Vale? KC se pone Pam Yo me pongo Tarita Y vamos a ver Cómo se desenvuelve esta partidita ¿Vale? Yo estoy contra una Pam En cambio nuestra Pam Está contra la Tara En vez de hacer Tara contra Tara Pam contra Pam Hacemos al revés Lo que viene siendo Tara Pam Pam Tara ¿Vale? Y nada Estamos controlando bastante bien Yo he tirado muy atrás a la Pam Y KC ha tirado atrás a la Tara Cosa que hacemos bien Pero bueno Aquí ya me empiezan a arrinconar un poquito Aquí se nota que Pam Tiene más rango que yo ¿Vale? Y lo que tengo que hacer Es jugar con muchísimo cuidado Intento jugar agresivo por aquí Me quedo muy tocado Pero consigo sobrevivir Que eso fue clave KC con una muy buena kill en genio Realmente muy 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 buena kill Por parte de KC Y ahora que la Pam Se despista y entra en medio Me permite a mí cargar ulti Y voy a comerme por aquí A la Pam ¿Vale? De momento KC y Geton Aguantando el medio muy muy bien Ulti de la Tara Rival Que es muy mala Siendo Sin ofender a nadie Es una ulti muy muy mala Y Vamos muy bien Una mano increíble de Geton Para Piar esa Pam ¿Vale? Y lo que voy a hacer yo Es que tengo ulti Voy a campear a la Pam a muerte Voy a simplemente campear a Pam Para quitar un enemigo de encima Quito a Pam Tengo casi otra ulti Geton y KC Que tienen divididas las gemas No puede morir ninguno de los dos Pero estamos en una posición Bastante fresca Y ya está Esto sería partida Geton y KC Que deciden subir Yo que les quito del camino La Pam Y ganamos esta segunda partida Al segundo set ¿Vale? Vamos 1-1 empate En este set de gemas Y la última partida Que vamos a jugar en este set Es crucial Porque si ganamos nosotros Se nos posiciona super bien el partido Yendo 2-0 en sets Pero si lo ganan ellos Pues les da vidilla Y haríamos un 1-1 en sets Tercera partida del set Tercera y última Porque no se puede empatar De ninguna forma En atrapa gemas ¿Vale? Así que vamos allá Vamos con el mismo Composición Ellos también Es un mirror match Ahora si que es mirror Es Tara contra Tara Pam contra Pam Genio contra Genio Así que vamos a ver Como lo desenvolvemos ¿Vale? KC pegándose ahí con Pam Yo pegándome por aquí Con Tara ¿Vale chicos? Y nada Pues muy igualado Como veis Tara y yo tenemos Exactamente la misma vida Y KC por ahí pegándose Pero yo ahora Veis que le he ganado El lado a Tara Porque yo estoy a 2.100 Y él a 800 Aquí le adivino su posición Él está a 1.000 Yo estoy a 2.000 Perfecto Tenemos también ventaja Hemos ganado el lado en mirror Muy buena mano de Geton Pillando al Genio Rival Y ahora estamos muy muy bien En la partida ¿Vale? Así que tenemos 6 gemas ya Geton tiene 6 gemitas Yo tengo ulti Con la que la puedo liar Decido entrar al medio Para aplicar presión Pero no contaba Con la muerte de KC Que no le estoy culpando Pero claro Yo ahora aquí estoy Contra 2 Porque el Genio Me está cancelando La curación A cada rato Me viene Pam también Y Tara me va a venir también ¿Vale? Con lo que muero Y KC por ahí Muy bien jugado Que mata la Pam Pero aquí Se la va a jugar muchísimo Se le va un poquito La cabeza Pero no pasa nada Y aquí gente Pilla a Geton Con 8 gemas Intenta tirar un gallet Para salvarse Pero no puede ser ¿Vale? No puede ser Pinta bastante feo Recuperar esta partida Pero yo tengo ulti Sé que matando a esa Tara Reinicio la cuenta atrás Porque tiene 2 gemas La pillo La mato Pero ahora está Bastante complicado ¿Vale? Igualmente Yo sé que tengo ulti Dentro de poco Geton Que falla una mano Que pudiera haber sido La clave de la partida Nosotros Vale Yo aquí saco otra ulti Le doy a los 2 rivales Incluso Tiro un emoticón aquí Y nada Reiniciamos otra vez La cuenta atrás Matamos al Genio La Pam sigue viva Otra mano Que falla a Geton Que también hubiera sido Muy clave Consigo matar a Tara Intentamos escapar Intentamos escapar Pero una muy buena mano Del Genio Rival Que pilla a Geton Robándole esas 2 gemas Que les faltaban Para ganar Y ya está Ahora ya sí que es GG Chicos Pinta muy muy mal Y os voy a explicar Una anécdota Gente El Geton Después del partido Dijo que Chicos A mí me hace gracia Es que a mí me hace mucha gracia Cómo puede ser alguien Tan puto amo Tío Dice que le pilló la mano Porque Dijo Ah el medio El medio está free Voy a leer el chat de Twitch Porque este torneo Se estaba emitiendo en Twitch ¿No? Y yo que sé Geton es tan Tal amo tío Que dice Nah la partida es fácil Voy a leer el chat de Twitch A ver que está diciendo la gente Y dice que le pillaron por eso Es que es un grande tío Es mi padre Chavales vamos 1-1 en sets Hemos ganado nosotros El torneo restringida Han ganado ellos En la atrapagemas Así que hay que ponernos las pilas Ya no nos podemos permitir Perder otro set Así que vamos con Genio Max Ya que Bo está baneado Bo es un brawler muy clave Así que una vez Bo está baneado Pues se usa muchísimo Genio Max Y yo llevo el spike Vale aquí KC intenta el golito Pero no Pero bueno Estaban aplicando muchísima presión Cosa que bien Esa mano de Genio Que falla Gracias a Dios Porque si no hubiera pintado Bastante fea la partida Emote de KC Pero que Chicos una cosa que quiero decir Es que Por ejemplo ayer En el chat de Twitch De la competición Si alguien usaba un emote Sea cual sea Sea de feliz De triste Te llaman tóxico Tío Que opináis de eso chicos Decidmelo en los comentarios Porque Pues yo creo que son parte del juego Y añaden salseo A las partidas Pero yo no considero Que eso sea tóxico Vale Pero bueno Esa es mi opinión Vamos a seguir con la partidita Ya vamos 1-0 Ya habéis visto un gol bastante fresco Aquí tiro otra ulti Como veis he tirado ya dos buenas ultis Para encerrarles en la base Aquí que se sale el Max Enroy Mi Ulti Y ganamos ya Esta primera partidita De El Palcent de Balón Brawl Vamos a ir a por la siguiente Vamos allá chavales Segundo mapa de Balón Brawl No cambiamos combo Vamos con el mismo Spike Max Genio Un combo muy sólido KC muere de primeras Vale Se la juega mucho Y lo hace en el 2-F1 Cosa que nos pone En una situación bastante Bastante peli aguda Pero bueno Aquí aparece Geton Con una muy buena mano Perfecto Aquí me está curando Geton Aquí Geton con esa mano Salva totalmente la partida Aquí velocidad de KC Perfecto para poner esa presión Tiro ulti para encerrarles Mirad como les he encerrado Con la ulti de Spike Spike va muy bien Y sabía que me podía pillar Con la mano Yo ya lo dije en voz Estando en voz con mi equipo Dije que me pille Me da absolutamente igual Me pilla Y incluso nos hace un favor Porque nos abre los muros De su portería Y KC creo que era Puede marcar gol Vale Así que incluso Me alegro de que me haya dado Esa mano Muy buena mano Por parte de Geton Pero el gadget de Genio lo salva También tira muy buena mano Para rematar a Geton Y aquí vamos a morir Absolutamente los tres Pero respawne a KC Para ver si puede salvar La partidita A ver KC Muy bien jugado por mi equipo Geton que lee Una mano muy muy buena Con ellos algo Puedo ayudarle Con esa mano Perfecto Un minuto 25 de partida Pinta Pinta bastante guay La partida Porque ahora mismo Tenemos el medio Tenemos el control Tenemos ese spike Con espinas rotatorias Y nada Pues pinta bastante guay Un minuto ya que queda Muy buena mano Por parte de Geton Pillando a Sassandi Que hace que va a ir a por el gol Ese genio que está tocadísimo Lo mato con espinas rotatorias Y Geton Hace la del chute gadget Un muy imparable Ese chute Vale Y nos posicionamos 2-1 ganando en sets Vamos a ver si podemos Acabar ya el partido O ir al quinto Y último set Vale De momento vamos 2-1 Si ganáramos el siguiente set Pues ya hubiéramos ganado Pero vamos a ver que pasa Empezamos el asedio chicos Otra vez repetimos Genio Genio Max Que es un combo muy muy sólido Y con pan Vale Que es muy muy sólida Vale Llevamos Pues ellos también llevan el mismo combo ¿Por qué? Porque simplemente es el mejor O de los mejores No se nos ocurre ningún mejor combo que este Mucho daño Mucha Incluso la velocidad de Max Mucho daño Mucha vida Mucha curación Esa velocidad que puedes dar a tus compañeros Así que Un combo bastante bastante bueno Aquí me pilla el genio chicos No sabía que tenía mano Y aquí casi Se tira otra mano A Al jetón Que si le llega a dar Hubiera sido muy buena jugada Muy buena jugada Por parte de G-Bots Vale Así que de momento Nos han sacado el primer robot Vamos a ver si lo podemos reventar En defensa Una mano de jetón Que no es muy buena Pero bueno Se le quiere igual Y nada Defendemos muy muy bien Defensa impecable Pero es que eso no es lo que importa Realmente lo que queremos ahora Es recuperar la posición del medio Así que muy buena mano Por parte del genio rival Pillando a la PAM de nuestro equipo Yo estoy intentando aguantar aquí en el lateral Intentar en plan Les estoy intentando dar ahí tiritos Y me han salido dos tuercas por suerte Muy buena mano por parte de jetón Eliminando a esa PAM Aquí el genio tiene mano Sé que tiene Y yo digo va Ojalá me la tire Y tiro un gadget rápido Y la esquivo Vale Pero no me la tira Reviento al genio Y aquí conseguimos sacar el robot Vale Esto no es del todo bueno Sacar el segundo robot Ya sabéis que si tienen bastantes tuercas Sacar el segundo robot Es un suicidio Porque es muy fácil de defender Y luego ya El tercer robot Lo va a sacar el otro equipo Así que eso lo sabíamos Pero solo nos sacan Una diferencia de cuatro tornillos Eso es una diferencia Que podemos remontar Vamos a ver si podemos Reventar por aquí al genio Le destrozamos chicos Entre jetón y yo Vale Así que aquí solo estamos en dos contra tres en el campo Dedo Rav que pilla esa tuerca Estamos pillando literalmente todas las tuercas Otra que pilla la PAM de nuestro equipo Muy 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 bien Aquí una mano del genio de nuestro equipo Perfecto Matamos al genio rival Les doy velocidad por si la necesita mi pana genio Y ahora ya pinta muy muy bien Porque yo he pillado otra Solo la PAM rival ha pillado una Y esto pinta extremadamente bien Esto ya es victoria ¿Por qué? Porque hemos sacado robot Y ya vamos ganando en daño Ellos no tienen un combo Con los que puedan rushear nuestra base Y no sé si queréis Acabar de ver esta partida Pero bueno La pongo igual Y esto es más que GG Chicos Esto es más que GG Quedan 10 segundos de partida Yo ya voy por aquí Perfecto Y esto es partida chavales Así que nada Aquí ya nos posicionamos 1-0 en este set de asedio Vamos a ver Cómo acaba este set Segunda partida de este set de asedio Mismo combo Mismo mapa Mismo todo Solo va a cambiar Cómo lo enfocamos Porque yo ahora Esta vez voy a ir por el medio En cambio El max rival va a ir por la izquierda ¿Vale? Así que bueno Pillamos primera tuerca Aquí mirad cómo me posiciono Para reventar al otro max Lo reviento Así que muy bien jugado Bueno Muy buena mano por parte De nuestro genio Empezamos muy bien esta partida Chicos Un comienzo Es que Perfecto Porque mire Como veis ahí Geton Matando a esa pami Robándole la tuerca también Así que un inicio Que no se puede pedir más ¿Vale? Ojo Ojito con el genio Que tiene mano Ojito con el genio Que se roba una tuerca Muy buena mano Por parte del genio rival De nuestro compi Que consigue sobrevivir Y nada Esto aquí estamos intentando Hacer un poco de presión Sabemos que no podemos Hacer mucho daño Pero bueno El robot hace un 16% Que se Pues nada Está bien Y nada Aquí volvemos a fase de líneas Volvemos a 24 segundos Para el próximo asedio Una muy buena Muy 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 buena mano Por parte del genio Que me mete a mí Y Pero nada Nuestra pami está ahí Sobreviviendo como una diosa Perfecto Y nada Sacaremos el Sacaremos el Segundo robot Pero ya sabéis Que eso no es malo Esquivo la mano del genio Sabéis chicos Que A veces gente Si sacas el segundo robot Está sentenciado a muerte ¿Por qué? Porque ya para el siguiente Va a estar muy difícil sacarlo Tienen unas 6 o 5 tuercas ¿Vale? Veis que tienen 5 tuercas Nosotros solo tenemos una Así que para ganar Tendríamos que también sacar Ese tercer robot Cosa que no va a ser nada fácil ¿Vale? Aquí intentamos Bueno Intentamos hacer un poquito de presión Una mano de genio Que hubiera sido clave Si no la hubiera gastado Pero bueno Se la juega el jeton Falla esa mano chicos Y ahora estamos un poco mal Porque vamos 1-5 en tuercas Esquivo la mano con el gadget Pero igualmente estamos mal Muy buena mano del jeton Pero es que mirad Chicos Max ha pillado una Pam ha pillado otra Tienen 8 tuercas Y nada Ya no tenemos tiempo para remontar Encima No sé como No sé que está pasando Por ahí abajo Encima me está aguantando muy bien 4-8 chicos Van a sacar el tercer Y último robot Y esto nos pinta Muy 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 feo Porque solo tienen que hacer Muy poco porcentaje Chicos Con un 30% que hagan Ya gana la partida Quijeton No acabé de entender Esa jugada la verdad Entiendo la jugadita De intentar hacer tiempo Con el robot Pero este mapa Puede que demasiado corto Y en otro mapa Puede que sí Que hubiera sido Una mejor estrategia Pero que en este Que es bastante pequeñito Pues el robot Llega muy rápido Chicos Y nos ganan Esta partida Gente Con lo que significa Aquí Tendremos que ir Vamos 1-1 En este set de asedio Así que habrá que jugar Otra partida Gente Última partida de asedio Vamos a ver si ya Nos llevamos la victoria O iríamos al quinto set Que en este caso En esta liga Es atraco Y nada Así que Volvemos a llevar Mismo combo Mismo mapa Mismo todos El max que se lleva Esa tuerca Pero Pero bastante tocado Muy buena mano Por parte de Heton Matando a ese max Y yo consigo Matar a esa pam Así que Vamos a empatar Va a ser un empate De asedio ¿Por qué? Porque ahora se va a enviar Justo la Segunda tuerca nuestra Perfecto A ver Es que asedio Es un poco random Chicos Porque tú puedes Dominar toda la partida Y que saquen Ellos el último robot Y te ganen ¿Vale? Así que de momento Pues está muy empatada La partida Yo he muerto Solo están Mis dos compis En acción Pero Vamos a ver Que pasa ¿Vale? Es asedio Puede pasar Cualquier cosa Dejo tocadísimo Al genio No lo consigo rematar Por aquí Genio y pam Jugando juntos Como tienen que hacer Porque se curan Entre ellos Así que Aguantando por aquí Tenemos casi Diez tuercas Cosa que a la vez Es bueno Y a la vez Es malo Porque lo que Tiene pinta Que vayamos a sacar El segundo robot Y por lo tanto Al nosotros sacar El segundo robot Les damos ya Automáticamente El tercer robot A ellos Que es el más peligroso Porque te puedes suicidar Para hacer daño ¿Vale? Así que Como veis Once tuercas A ocho Vamos a sacarlo Nosotros Pero ellos tienen Nueve o diez tuercas Si tienen diez tuercas Con esa que enviar al max Muy buena mano de genio Pero Tenemos que hacer daño Tenemos que ir a hacer daño Porque sabemos Que el siguiente robot Va a ser para ellos Así que tenemos que Darlo todo en ataque Tenemos que literalmente Darlo todo en ataque Chicos Hacemos bastante buen push Le dejamos la caja A 23% Que no está mal No está mal Hubiera sido clave tirarla Obviamente Pero no está del todo mal Pero nos pinta muy feo Chicos Esto tiene pinta De que vayamos a ir Al quinto y último set Así que muy buena mano Por parte de Heddon Matando a Zapam Pero tienen ya Unas 13-14 tuercas Y eso va a ser un robot Muy tocho Por parte del equipo De G-Bots ¿Vale? Así que Tienen ya 14 Que no sé si serán 15 No, será un robot De nivel 14 Gente Sabéis que eso es un buen Bicharraco de robot Pero mirad aquí Heddon Muy buena mano ¿Vale? Pero igualmente Nos viene un robot Nivel 14 Que hay que defender Con el alma ¿Vale? Heddon que muere ahí El dedo Rav Que está muy tocado Yo también voy a morir Aquí van a hacer muchísimo daño Es un robot nivel 14 Así que hay que ir Con muchísimo cuidado Heddon que por suerte Tiene gadget Matamos al robot Pero queda matar A todos los que van detrás Queda matar A todos los que van detrás 40% en nuestra caja 35-33 Y conseguimos Ganar Este partido de asedio ¿Vale? Dándonos ya La victoria De este torneo En plan de esta liga Y nada Pasado mañana No Mañana jugamos contra Clash En esta misma liga Así que nada Si queréis que también Os traiga un videito De los partidos contra Clash Y de todos los partidos De esta liga Que hay equipazos como TriBS, Kako, The Magic, Clash Etc, etc Pues nada Dadle apoyo A este videito Y os traeré más partiditos Competitivos Así analizados Así que nada más chicos Muchas gracias por ver el vídeo Like y comentadme Si os ha gustado O preferís otro tipo de vídeos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós